Ahora yo a Alex Alex, ahora yo Tú eres a la para, ¿no, Eric? Sí, por supuesto Esto te está grabando, ¿no? Estamos los 5 aquí Escucha, hermano, estoy más nervioso ahora mismo Que la primera vez que apretes a lo que te digo Así que vamos a concentrarnos ¿Qué pasa, manes? Bienvenidos al vídeo de los vídeos Al vídeo más importante De mi canal, y no lo digo Porque te rodrifas Tenemos algo a Sevilla Esto, escuchad una cosa, hermano Esto y es lo máximo, tener aquí a Villa Luego tengo aquí un par de becarios Ya queda fatal Ahora ya puedes dar dislike También tenemos a los chicos Buller, a ex-Buller y a Eric Y aquí a Top Team Rodri que me está poniendo los cuernos Vamos a hacer unos retos Habrá varios vídeos Pero en este primero, lo que vamos a hacer es un reto De faltas 5 faltas, nosotros 3, con pierna derecha Aquí tengo los likes que tenéis que dar Reventad el botón de like y suscribiros si no lo estáis Ya no, así que chicos, vamos a empezar el vídeo Lo que haremos era eso chicos 5 faltas con pierna derecha 5 con pierna izquierda Con el handicap de que Eric y Buller dirán por dónde tenemos que tirarlas Tenemos ahí a los amigos que sufrirán los balonazos, los monigotes Y nada, simplemente eso Vamos a darle caña a lo que dijo tu tío Suscribiros, daos like Y tenéis el canal del guaje también abajo Junto con el de Buller Tenéis una entrevista Bueno, tenéis una pila de vídeos de la hostia Os dejaré abajo todo Apoyadlo 10.000 likes Escucha Él jugó con Pirlo Pirlo a balón parado, una máquina Un fenómeno Pero lo que tú no sabes Y es que es Pirlo y es diminutivo de Elopirlo Sabes lo que te digo, ¿no? Sí, sí Vamos a verlo Vamos allá Después de esa mierda que acabas de decir Nada puede salir bien Escucha, escucha hermano Escucha hermano No meto ni una Pero la tenías preparada esa, ¿no? Sí, pensé lo por la mañana mientras te desayunaba 5 de golpe no Porque si no calientas Y si calientas estáis perdidos Yo te lo digo Y al Fernando también estáis perdidos Hostia Yo va fuerte, ¿eh? Para qué sitio tira Escuadra derecha Vale ¿La derecha del portero? No, no, allí, allí Al palo largo Al palo largo, correcto Últimas palabras antes de chutar Te he preparado ya Hostia Rodrigo, demuestra Has hablado muy poco en este vídeo Hombre, claro A ver si despiertas Ahora te digo que le tienes que dar al larguero Al larguero No, no, le da igual Le da igual que no la pare López Larguero vale como gol Es que se llama larguero Es que se llama larguero de apellido escuadra izquierda Era repetición de la anterior Uff Todo juguetea Ahora, entonces, escuadra izquierda ahora Sí Escuadra izquierda, ¿no? Sí, sí, sí La parada de subida ¿Qué fue eso, tío? Bueno, hermano Para dos, ¿eh? Rodri, escuadra izquierda también No, Rodri, escúchame Al muñeco Ahora al muñeco, Rodri Auxilio, me desmayo Nada Chicos, ¿dónde tiras? ¿Dónde tiras billas ahora? A la escuadra Derecha, escuadra derecha Escuadra derecha han dicho Ahora, ¿dónde te eliges? Ahora, a portería A portería ¡Eso es buena! ¡Pero madre! ¡Pero buena la otra! ¡Pero madre! ¡Pero madre! Escúchame, graba esto Pero Primer gol Un mundial Una Champions Y una Eurocopa Y el primer gol De aquí Sí, sí, sí Hay que reconocer que está dejado una vida En parar la pelota O sea, el chute de Villa Y ahora un poco más Y va gateando A por la pelota ¿Y quién colocó esa barrera? ¿Si pasó por el medio? Va a meter Le da igual donde Igual donde Tiene que ir a la puerta ¡Oh, Dios! ¡Pero es que va a apanarla, tío! ¡Es que se juega la vida! ¡Se juega la vida para apanarla! ¿Dónde hay que parirnos a Villa, tío? ¿Ahora hay que matar? Cuadra izquierda Pero escuadra, ¿eh? Que esta persona gane a Villa Me parece un insulto al fútbol Te ha ganado, ¿eh? David Ya visteis Rodri marcó una Villa 0 Soy una puta bestia bajo palos El gol Confío en golazo Rodrigo que esto no es karate eh Que tienes mano Igual gol La queremos a gol Bueno no le ha dado al maniquí Por debajo de la barrera a matar a Rodri Hombre fuerte iba eh Escuadra derecha Palo largo Cinco metros como decía Luis Aragonés Cinco metros Para que luego la barrera se adelanta Es el tespe que esta seco Uy Pues era golazo eh Me las paro a mi me las para el cabron sabes A porteria a gol Si señor Dios Ha hecho la misma táctica de antes solo que ahora se la ha parado Último intento eh Último ya Si En serio Si vida o muerte Gol Gol No queda otra eh creo eh Ah vale 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 Vaya presión Tengo que meterles dos Pues A gol Igual como gol Va eh Esta barrera está muy cerca tío Te digo una cosa Por muy cerca que esté la barrera No has apuntado ni a puerta eh El césped está muy corto también Lo mismo Gol Solo vale golazo Polla seca Mucho efecto Chaaaaa No no ahora tienes que ir Palabra de victoria Palabra de victoria Si bueno Tira la del honor 2-0 A ver si se me acerca el opi Voy a marcar la del 2-1 Si marco yo como soy semiprofesional Palla Rodri Va Rodri Tío Oh no Lo has intentado Estaba bien para toda edad El opi Jajajajajajaj Que cabron Voy a humillación Ahora tengo que ganar a Rodri Ahora se pone interesante chicos Vamos con la Esta es la pierna buena Así que imaginaos lo que viene ahora Jajajajajaja Ya son dos que se han quedado sin cabeza. Esa es. La dificultad. Villa, palo largo. ¿Palo largo? Sí. Ese muñeco yo creo que le quedan pocas días de vida. A portería, Rodrigo. A ti solo te puedo decir que a portería. Tío, como hace confianza en mí. Es la portería, pero no ha entrado. El mismo golazo. Tiene que ser gol. ¡Inhumano! Lo saben, lo saben. ¿Qué opinas de eso? Algo para justi. A mí no me aplaudieron. Yo gane el primer re todavía y no me aplaudieron. O sea, me envidia también. Un poquito celos. Ese gol dio pena. Se movió la barrera. El hombre que lo dejó entrar. Dejo entrar acá. Este es. Este es. ¿Qué vas a pegar? Vamos, vamos. Eri, ¿dónde? Gol. Gol, exacto. Gol. ¿Gol? Sí. Gol televisión. Uy, 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 que se... Busco el bote delante del cortero. Sí, que no se ha enterado, que no se ha enterado. ¡Uuuh! Palo corto, Rodrigo. O sea, mira, concentración. Palo corto, Rodrigo. Guau. Guau. Es buena ella. Atenta. Ustiva. Va a dar efecto. La misma, la misma, David. ¡Uuuh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Elopi, grande! ¡Grande! ¡Fufe Espíritu anda! A, Rodrigo. ¿Dónde? Bueno, ya... Gol, gol, por eso. Ahora ya gol. No, dos más. No, escúchame, escúchame. Ah, escucha. Con dos más. Rodrigo, puedes hacer algo épico, ¿vale? Que a lo mejor no ganas, pero si lo haces puede ser un antes y un después en tu carrera futbolística. Dale al larguero. Al larguero. Al larguero. ¿Y es doble? ¿Vale doble? Vale doble. Vale doble. ¡Gol! ¡Uy! Pues escúchame una cosa, apunta siempre al larguero porque es el mejor tiro que has hecho en todo lo... Vía al larguero, puede ser increíble. ¿Al larguero? Sí. Larguero es gol. Mira. Una cosa, que el paradón ese no es normal. Yo he metido los goles. No, pero para nada. Si la metes, yo he metido dos. Ah, no, me queda una. Si la metes, te la doy doble. Así empatamos. ¡Uf! O sea, si la meto, vale por dos. Sí. Mamá, va por ti. Buah, tío, no le hagas esto a tu madre, tío. Pero, pero, Rodrigo, ¿de verdad tú crees que tu madre se merece esto? Con la derecha me ganaste tú. ¿Pero viste cómo se colocó? Seguí por vivo, ¿eh? Ahora sí. Yo contra bella, pierna buena, zurda. ¿A dónde la quieres, Eric? Pídela. ¿Para quién? ¿Para él? Recto. Así, folla seca. Pepinazo. Ola, ¿eh? Ola seca, cuidado, ¿eh? Ola, ojo, ¿eh? Puedes enterrarme. No te levanta a Rodrigo, eh. Uy, 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 uy. hoy igual igual oye tu mueve te viste pero conmigo no con él y si la metes te invito a un cachorro ahora si es que ahora hablaste con este y no hablaste con este motivación ya supone motivación invitar toda mi el opi vale vale eso no contaba en el contrato eso no estaba escrito gol directo el opi al larguero si te lo estoy poniendo fácil te lo estoy poniendo fácil palo largo bueno al palo de al segundo palo vamos guau se lo había comido eh gol pues es que para ti es difícil hasta larguero alguien tiene que hacerlo ahí va no 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 Larguero Yo digo folla seca como antes eh Si, me ha gustado Dios no, no Tira los todos asi Si, si Tira los con la zurda eh 5 de piernas malas en el fifa eh Te va demostrando eh Donde has sacado tu Y darte una Pero yo digo chavales ¿Habéis visto esto? ¿Somos conscientes? Oye estoy citando mala violencia eh Queda uno Este va a matar a Rodri yo creo eh Hay que matarlo Venga cabrón ponte ahí ¡Hola! ¡Hola! ¡Mielooo! ¡Venga corta! Encima te vacila tío ¿Pero qué haces sin pavo? Mátalo tío Bueno lo que dije de Pirlo en verdad dito mi sabiduría a él Y yo quedé sin nada, vacíeme con él tío ¿sabes? Es que te pusiste el segundo cuando ya calenté Siii tío, que cabrón eh ¡Hostia Lopi que no estaba grabando! Nada, 10 días a los inocentes por la parte Una cosa, ahora mismo Rodri puede decir que ha ganado Villa tirando falta Ya, ya, ya Una tanda Una tanda ganó la Rodri No buena eh Ánimo Yo hice la del maniquín, la de aparecer aquí pero pa Pero, ¿sabes la táctica que hizo Rodri en la primera no? Empezó a pegarles a los maniquíes y luego se abrieron Claro Qué bronche verdad chaval es, es verdad Quería que saltara pero al final Bueno chicos, el vídeo de las faltas con ambas piernas Aquí lo tenéis Haremos más vídeos, tenéis el canal de Boojer, tenéis el canal del Waje Suscribíos a mi canal, estoy empezando Un poco sus la verdad Muchísimas gracias Waje por esta experiencia Yo pa mi la hostia santa Y nada, hay más vídeos así que... Estad atentos chicos Vamos allá Muy bien eh Muy bien eh Música Música Dámelo, somos magos del balón y furia Retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias donde hay lujuria El FIFA está en mis manos, sí Pero en el corazón, Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Quirio, reventando el campo fieles en el molinón All in, all in, siente la eterna pasión He jugado al esporte y me la suda si me falta Dios ¡Guaje! 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 ¿Cómo es, tío? ¡Guaje! 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 Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón Especial y amado Esto va por ti, amigo Eterno preciado ¡Guaje! ¡Guaje!